Hola Le llamo para decirle lo mucho que lo extraño a mi lado He pensado en todo lo que hemos hecho Yo me encuentro fatal porque todo lo que contigo viví fue genial Y te extraño, no te lo puedo yo negar Cada día no es igual desde que tú ya no estás Como quisiera tirar el tiempo mami para atrás Para lo bonito poder recuperar Ya te dije lo que siento, dime si tú quieres continuar conmigo Y sentir mi calor, mi beso, mis caricias y un poco de mi amor Todo esto no es lo mismo, sigo pensando en ti No sé por qué razón te marchaste de mí, sigo extrañando Momentos tan bonitos que vivimos sin pensarlo En lo mucho que perdimos tú y yo, tú y yo Ya me hablaste de lo que sentías Para mí tú eras mi alegría Te extraño todos los días, querida mía Quisiera tenerte conmigo todavía Y recuperar todos los momentos de alegría que contigo yo vivía A diario, sigo chequeando el calendario Pa' ver si así un día comprendo Porque no entro en razones y no lo entiendo Tampoco entiendo si ambos fallamos Veo pa' atrás y me doy cuenta que mal terminamos ¿Dónde estás? Todos los besos que un día nos dimos La caricia que nos hicimos Fue tanto lo que tantos ritos tú y yo un día vivimos No sé recuerdo de mí mismo ni me acuerdo Sigo vivo pero muerto Me quiero quedar sin ti Cada día que te demostraba que yo era una chica y que te amaba a pesar de tu adiós Al emoción que creamos entre tú y yo Terminamos el momento de decepción No pudimos retener lo que se tuvo que perder Diferencias que tuvimos sin problemas nos unimos Dividimos los caminos Todo se perdió Todo se perdió Todos los días me demostraste que me querías Estabas conmigo de noche y de día Yo no sabía que era lo que ocurría Porque nuestro amor día a día se moría Palpita lento mi corazón Extrañando tu caricia Tus besos y tu amor ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que fue lo que ocurrió? Con la bonita historia que comenzó Recordando nuevamente el pasado Reviviendo cada segundo que vivimos Aún así me engañabas Todo el amor te lo daba Mis besos te agobiaban y mi aliento te llamaba Sé que tus besos me agobiaban y tu aliento me llamaba Pero a veces no sentía que pasara nada Y por eso hacía que la relación se terminara Un poco entiendo si ambos fallamos Te veo pa' atrás y me doy cuenta que mal terminamos ¿Quién estás? Todos los besos que un día notimos La caricia que nos hicimos Fue tanto lo que juntos tú y yo un día vivimos Sigo atado este recuerdo de mí mismo Ni me acuerdo Sigo vivo pero muerto Y esto me quiero quedar sin ti Y esto es Dos nuevos talentos Apadrinados por Husky Studio Axel Kitty Que empiece la competencia ¡No fuimos! 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 Gracias por ver el video.